16 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Cuando somos niños tenemos muchos sueños, ser astronauta, presidente veterinario o luchador. 16 Y es que a esa edad todo nos parece posible y esa es la magia y el poder de la inocencia. Te tenemos una pregunta, ¿qué fue lo más bonito de tu época infantil? Estamos seguros que entre las respuestas estarán las fiestas de cumpleaños. 17 Y es que cumplir años cuando somos niños es lo mejor, nos dan regalos, nos apapachan y nos cumplen nuestros deseos por más locos que parezcan. Hace unas semanas te dimos a conocer la historia de Fer Barrera, un pequeño de cuatro años que para su celebración pidió que todo hiciera honor a su pieza favorita de pan, la concha. Sus fotografías rápidamente se difundieron y hasta el osito Bingo fue a visitarlo a su casa para llevarle regalos. Bueno, pues el niño concha quedó en el pasado, lo de hoy es el niño de R, Simi. Recientemente se viralizaron en las redes sociales unas fotografías y un video de un pequeño disfrazado del popular doctor de bigote blanco. Las instantáneas muestran al festejado que cumplió tres años vestido con una bata blanca y corbata azul punto 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 y unos cuantos kilos de más, haciendo alusión al personaje médico. En entrevista para Excelsior, su mamá Viridiana Sikairo nos contó cómo surgió la idea para la fiesta del pequeño. Mi Julián baila con los Simis desde que tenía como dos años, cada vez que los ve afuera de las farmacias se quiere bajar a bailar, de hecho, varios Simis ya lo conocen aquí en La Paz, Baja California Sur. La fiesta fue sorpresa, él no sabía que se la haríamos del doctor. Simi, señaló la orgullosa mamá, como si la vestimenta no fuera suficiente, los consentidores padres le mandaron hacer una piñata del doctor y una playera con el estampado de su cara. Su mamá hizo el pastel y la mesa de dulces, el traje y la playera se los mandé a hacer con una señora, el pastel y lo demás lo hice yo, afirmó. Excelsior 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 Me 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 Me